De primera mano y en exclusiva, ahora sí, fans, Belly fans, todos por favor vean esto, porque Horacio Palencia reveló solamente aquí en este programa que la polémica canción que le grabó Kazum hará enojar no solamente a los fans de Belinda, bueno, mejor dicho por partida doble. Vea usted por qué también están incluidos en esto Los Ángeles Azules. ¡Uy, chalas! Controversia al acecho. Hace unos días, el reconocido cantautor Horacio Palencia se defendía de los ataques en la red que fans de Belinda le dedicaron al enterarse de que Kazum, actual novia de Nodal, había grabado uno de sus temas. Me acusaron como de ser desleal porque pues obviamente Belinda y yo tenemos una relación de trabajo muy padre, muy bonita, tuvimos un éxito juntos de una canción que yo escribí para ella y para Ángeles Azules y que también la canto junto con ella, de lo cual yo estoy súper, súper agradecido con ella porque ella siempre creyó en este tema, siempre creyó en mí. En exclusiva y de primera mano revelamos que el tema de su autoría, que Kazum grabó, bien podría llamarse la canción de la discordia. ¿Por qué? Pues porque Kazum no lo hizo sola. Es una canción inédita, es una canción que apenas acabo de componer y que originalmente me la piden para Ángeles Azules con un dueto con un gran artista también que es Santa Fe Clan. Y por cosas del destino también se une una voz femenina y en este caso es Kazum que realmente ya escuché la canción y que quedó súper, súper bien. ¡Calladitos, calladitos! Los Ángeles Azules volverán a enamorarnos, solo que esta vez será con Santa Fe Clan y Kazum. Les adelanto nada más que es una canción de amor muy, muy bonita y que le quedó muy padre la interpretación, la verdad, lo que sea de cada quien le quedó muy bonita la interpretación a Kazum. En este caso los Ángeles Azules también se van a meter en bronca con los fans de Belinda, pero es lo que te digo, que en esto de los artistas no tenemos exclusividad con nadie. Ángeles Azules, agárrense de amor a primera vista a polémica de nueva novia. ¡Ay! ¡Arde! ¡Arde, arde! ¿Cuál es la bronca? ¿Cuál es? Gustavo, imagínate, amor a primera vista parte plaza, interpretada por Belinda, por Los Ángeles Azules y por Horacio Palencia. Son Los Ángeles Azules y Belinda colaboró, ¿no? Claro, colaboró, claro que está. Y Horacio Palencia también parte o plaza. Ahora, ¿qué sucede? Que es una fórmula casi repetida. Horacio Palencia, Ángeles Azules, pero los nuevos son, o esta nueva versión o esta nueva canción es con Cartel de Santa, Santa Fe y Clan, perdón, y Kazoo. Entonces, lo que sabíamos ahorita... No, pero puedes decir algo rápido nada más, o sea, que te lo dice ahí muy bien Horacio, o sea, es el tema de la deslealtad. Es decir, Belinda y Horacio todo el tiempo han trabajado juntos. Cuando él de pronto se va a trabajar con alguien más, que en este caso es Kazoo, pues las Belifan se le van encima, ¿no? ¿Por qué estás con ella? Bueno, pues se vaya es un decir, ¿no? Que al final estás en su chamba, o sea, es su trabajo, ¿no? Entonces, es ahí donde dicen, ah, qué mala onda. Es como si somos amigos y tú te llevas con mi ex después. Claro, pero el mismo Horacio Palencia lo estaba explicando, ¿no? Él no es que él vaya con Kazoo y se lo ofrezca. Él realmente ofrece esto a Los Ángeles Azules, y hay que preguntarle a Los Ángeles Azules si son Ángeles Azules o Chamucos Rojos. ¿Por qué? Porque pareciera que ellos acuerdan con Kazoo que se haga esto. Entonces, esta fórmula de amor a primera vista va a enojar mucho a los fans porque esta nueva canción que sale iniciando el 2023, ahora viene con Ángeles Azules y Kazoo. Yo creo que se va a llamar este tema, yo no creo en el amor a primera vista. Oye, la misma canción, amor a primera vista. No, no, no. Otra, es una canción de amor. Entonces, no tiene nada que ver. Pero es que los fans de Belinda, las fans, les fans, todos, se sintieron, no todes, se sintieron, porque aquí comentamos que era un tema escrito por Horacio Palencia y que entonces, ¿por qué se molestaban? Si él podía ofrecer a cualquiera, no sé qué. De repente arrastró en redes sociales que nos dieron y que me puse a leer y nos mandaban las capturas que dentro de la letra también colabora Belinda como creativa, como escritora, como compositora. Pero también en el concepto del video. Exactamente. Entonces, decían, es que Belinda también, eso es lo de menos. O sea, aquí lo que se trata es que Horacio Palencia puede ir y componerle a quien sea, porque al final está viendo a Kazoo no como amiga, sino como un intérprete, como un negocio, como alguien que le va a redifar y que le va a funcionar. Y para Kazoo, esta sería una gran oportunidad para entrar al mercado mexicano. Es una bronca secundaria esto. O sea, la neta, es una... O sea, no veo la bronca. Es un éxito seguramente, porque imagínate... No, no, no le veo la bronca. Creo que estamos haciendo bronca donde no hay bronca. Donde no existe todavía la bronca. Nosotros no, pero créeme que va a ser polémico esto. ¿Por qué? Porque los fans son bastante intensos. Ahora, esta canción yo creo que promete ser muy buen éxito. Pero si todavía no sale, pues ya no están atacando, hermano. Imagínate tú el concepto de Ángeles Azules que escumbia, Kazoo y Santa Fe Clan va a estar muy bueno. Composición de Horacio Palencia. Ahora, Horacio me contaba a mí ayer que él tiene guardadito en un cajoncito muy bonito una canción para Belinda que desde hace rato le está ofreciendo. Pero Belinda está ocupada y no se la ha grabado. Si no se la graba Belinda, él la va a poner al portador. Está bien ya. Es como... No entiendo... Se los juro que no entiendo. O sea, no entiendo la bronca. No hay bronca. Ya el broncón está tremendo. Se ha hecho. Lalo y Adi va a estar tremendo todos. Pero ya veamos cómo comencé el 2023. Entre vendavales de las broncas.